Mi nombre es Gabriel García Costa, soy profesor de la Universidad Nacional vinculado a la Escuela de Diseño Industrial. En este momento estoy encargado de la dirección del Instituto de Investigaciones Tecnológicas. El Instituto de Investigaciones Tecnológicas nace a partir de la iniciativa de algunos profesores del área de construcción en arquitectura, que termina consolidándose hacia el año 2002 y empezaron a desarrollar proyectos de investigación ligados al tema de materiales, procesos constructivos y estructuras. Ustedes pueden ver, por ejemplo, resultados muy concretos en el patio acá, estructuras en Guadua, tenemos espacios de laboratorio y hay una dinámica muy importante. En los últimos años, a cargo de mi dirección, he estado muy interesado en que se acojan otras escuelas y otros profesionales de las artes, de tal forma que el Instituto de Investigaciones Tecnológicas aborde temas transversales de tecnologías. Tecnologías para los diseños, tecnologías para las artes plásticas, tecnologías de cine y televisión, son para mí muy importantes estimularlas. Poco a poco hemos ido entrando en mayor empatía y motivación para ello. Pues para mí es importante que los estudiantes y docentes conozcan los resultados de investigación. Eso motiva a los participantes en los proyectos de investigación y establece redes de colaboración, establece estructuras de investigación, porque en la medida en que estos eventos son un punto de encuentro, pues son una oportunidad también para identificar espacios de trabajo, consolidación de grupos, consolidación de redes. Por lo tanto, este encuentro, este segundo encuentro de resultados de investigación, en donde estamos todos los institutos respaldando, es muy importante la participación de nuestros estudiantes y de toda la universidad. Por ejemplo, en los proyectos del Instituto de Investigaciones Tecnológicas, es una ventana muy importante de relación con las ingenierías y con las ciencias sociales. Por eso también están invitados los estudiantes y profesores de estas facultades.